La propuesta de este merendero, son niños felices. Buenas tardes Martita, ¿cómo estás? Buenas tardes Sofía. Bueno, la verdad que agradecida de este... Intrusos. Atención. Intrusos. ¿Estás hablando con papas? Intrusos. Bueno, contanos cómo nació el merendero, de qué se trata. Bueno, la propuesta de este merendero, nació digamos en... Quilili, quiliquilila, que me hace reír, que me hace llorar. Cuando yo era muy changuito, no recuerdo con emoción. Mi tatita me cantaba, qué bonita su canción. Quilili, quiliquilila, que me hace reír, que me hace llorar. Quilili, quiliquilila, que me hace reír, que me hace llorar. Como nunca se... Este superhéroe se llama María Florencia Alem Dávila. Tiene siete añitos. Nació el 16 de septiembre. María Florencia padece una parálisis cerebral. Su mami, Cristina Alem, y su papárencia, porque eso nos anima a que todos podemos. Mirá qué preciosa que es Florencia. Ahí está, acompañada de sus profesores. Muchísimas gracias a la mamá que me permitió. Tienen una página en Facebook que se llama Caminando Junta Florencia, para que la acompañemos a ella, a sus papis. Y si algún superhéroe por ahí también necesita alguna palabra, la mamá y el papá trabajan para acompañar a otros papás. Así que bueno, terminó el programa de esta semana. Voy a dejar un cariño grande para todos los pequeños de nuestra provincia. Se viene la semana de los jardines. A no faltar, a ir a compartir con las ceños. Un beso grande para Rocío también, para su pequeño. Para Joaquín también. Así que bueno, deseo de todo corazón que comiencen una semana hermosa, que cumplan sus sueños. Y antes de irnos, nos vamos a despedir. Deja tus sueños en el corazón de Jesús. Nos vamos y que tus sueños vuelen. Bueno, hermoso el programa anterior, pero no estoy sola. ¿No estoy sola? Ay, miren quién ha venido. El panda. No estoy sola, miren. ¿Se acuerdan del panda? Fue el regalo del primer programa. Pero también vino alguien más. ¿Quién vino? ¿A dónde está? Johnny. Johnny. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Sofí. Hola Jolly. ¿Cómo estás? Estaba escondido por ahí, porque ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Hace mucho frío. Ay, sí. Está muy frío en esta ciudad. Yo no voy a abrazar al panda para que me haga tanto frío. Pero ¿sabés qué? En algunas partes de la ciudad están cayendo algunas gotitas. Y como dice tu canción, puede estar nublado, puede estar lloviendo, pero sale el sol. Sale el sol igual. Así que hay que estar con la fama y algo calentito hay que tomar. Una leche chocolatada bien calentita. Un té, un mante cosito, cualquier cosa de esas vamos a compartir. Con facturas, con raspaditas, con pan casero. Así es. Johnny, nos quedó pendiente entregar los premios de la semana pasada. No me digas. Acá están los ganadores. Bien, entonces tenemos por acá los ganadores. En primer lugar tenemos a Cintia Fernández. 3.25, un aplauso para Cintia. Muy bien, ganadora Cintia del premio Gentileza de R.R. Y Gabriela Vega 419, sus últimos del DNI, para que puedan pasar por el canal. Se contactan con nosotros a través del mensajito en WhatsApp y nos ponemos en contacto. Así le entregamos R.R. el libro que nos trajo estos regalitos preciosos. Muchísimas gracias para ellos. Pero ya tengo el regalo del próximo programa. No me digas, ¿lo podemos ver ahora o no? ¿O es sorpresa? No lo podemos ver porque es muy rico. Oh, no, yo lo voy a comer, entonces sí. Claro. No, no, no. ¿Sabes qué? Es una torta. ¿Una torta? Sí, porque Marcy nos regaló una torta para que los chicos compartan la foto. Tienen que entrar a la página de Sofi del 13, poner me gusta y compartir la foto donde está Sofi con una torta que nos regaló Marcy. Y bueno, el sábado que viene vamos a tener el ganador. ¿Le gustan las tortas? Pero sí, yo por eso siempre voy a todos los cumpleaños que me invitan porque me gusta comer mucho. Le gusta la torta, ¿eh? Se nota, se nota. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a venir para acá. A ver. Mire, un montón de gente trabajando en las cámaras. Qué lindo. Maxi, Angelito. Sí, unos genios. Estuvimos en una semana hermosa porque fue la semana de los jardines infantes. Qué lindo. Fue la semana de la maestra jardinera. Exactamente. ¿Sabe algo usted de las maestras jardineras? Sabe que sí, resulta que se conmemora el día de las maestras jardineras por, justamente, valga la redundancia, en conmemoración a Rosarito Vera Peñalosa, que fue la fundadora y la precursora de la educación de los más pequeños. En todos los jardines se acordaron de ella, contaron su historia. Hay un hermoso museo en nuestra provincia donde muestra toda su historia. Así que estuvimos en el jardín maternal Albert Sabin, anexo jardín número 2 y vamos a ver la nota. Gracias. 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 ¡Cuidado de monos! ¡Casi a gente! ¡Cuidado de monos! 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 ¡Casi a gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Marisa, Solcito Jolly Rosana y Katy y la dire Angelita, un beso grande Entonces para todas Está en el corazón del barrio 4 de Junio Alta Rioja ahí, así es Exactamente Fui yo a esa guardería ¡Qué lindos recuerdos cuando fue entonces! Sí, y nuestro invitado especial Dice que también fue ahí Paco, ¿no es cierto? O sea que estamos todos acá Le mandamos un beso Pasas por la vereda del jardín Y el corazoncito te hace ¡Claro! Muchos recuerdos lindos Sí, vamos a ver la segunda parte entonces Y después nos vamos a una pausa comercial ¡Gracias! 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 Hola Sofi, ¿cómo te va? Bueno, mira, me presento Mi nombre es Daniel Álamos Soy profe de Educación Física Coordinador del área de Educación Física En la Municipalidad Bueno, comentarte que estamos En estos encuentros De nivel maternal ¿Sí? En donde Cada institución Es visitada por otra Siempre dentro de la Municipalidad En donde, bueno, estos encuentros Son educativos Son educativos Que es una integración Entre actividades Que trabaja la seño ¿Sí? La maestra de sala Conjuntamente con el profe De Educación Física Y el profe de Música Son actividades integradas Como te decía Cada institución Visita a la otra De modo De hacer como Una experiencia educativa Donde La institución Que va a visitar Experimenta lo que Hace el otro El trabajo del otro ¿Sí? Bueno, también comentarte Que esto Bueno, esto se hace Ya años anteriores Es un proyecto Que se viene realizando Años anteriores ¿Sí? Siempre con el Con el aval De la Subsecretaría De Educación Municipal Comentarte también Que están trabajando Los jardines maternales También Esto Se va a hacer Con otro título Que es Encuentro de Rondas y Canciones Rondas de Canciones Y Juegos En donde Esta jornada Se va a realizar El día viernes En el Polideportivo Menem Tanto a la mañana Como a la tarde Esto También Quería Que vos también Participe acá Aprovechar este momento Para que Para invitarte Para ese día Día viernes En el Polideportivo Menem A las 9 de la mañana ¿Sí? A compartir de esa jornada De jardines infantiles ¿Sí? Este Bueno Te agradezco la visita Muchas gracias Y bueno Y ya nos estaremos Encontrando En otros encuentros Que están planificados Ya para Para el mes de agosto Que es el día El día Gracias Ahí estamos De regreso Precioso Un saludo A todas las señas Del jardín Gracias por permitirnos Y vamos a volver A seguir Con las actividades Porque se viene El día del niño Y ya están Las señas Preparando todo Todos los jardines Están preparando El día del niño Así que seguramente Vamos a ir A pasear por todos lados Bueno Le mando un beso Y seguramente Mira come la torta Prepará la torta Simón No sabe cómo canta En mi provincia Fue el primero Que nos mandó El desafío Así que Un besito para Simón Vamos a ver los videos Que nos llegaron Vamos Vamos No te separes De mis amores Tú eres mi dueña No te separes De mis amores Tú eres mi dueña ¡Viva Pucú! Viva la puna Viva mi almada Viva los cerros Pintarrajeados De mi querida ¡Viva la punta! ¡Viva la punta! Viva la punta! Viva la punta! ¡Suscríbete al canal! 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 soy Juancito mirá, hincha de River Juancito Roldán, hincha de River qué grande, Juancito ahí un saludo grande a ver, tenemos otra fotito mirá, con la mascota soy Carlitos Roldán, ahí está, mirá qué lindo, con la mascota seguimos, seguimos, a ver, a mí ya me gustaron verlos viste que cuando te llegan un mensajito vos lo querés ver ahí nomás cargas rápido la foto y querés ver ahí a ver, vamos de cuenta que la manito es nuestra un jardín, a ver jardín, puerta de la quebrada ay, puerta de la quebrada niño alcalde 29, turno mañana qué lindo, mirá la seña trabajando con los chicos, qué lindo hermoso, tenemos que ir a ese jardín entonces, listo, lo agendamos vamos a visitar todos los jardines de la provincia, así que espérennos por ahí que vamos a estar, un saludo a mi hija Samara que está viendo el programa, Sofi, mirá mandale un saludo grande a Samara beso para vos Samara qué lindo siguen llegando los mensajes, mirá qué lindo ahí tenemos a ver mirá, qué bueno, caracterizado por el 25 de mayo me imagino una escarapela preciosa, mirá qué lindo hay que usar las escarapelas sí, sí a ver, qué más tenemos hola hola Sofi, dice soy Cielo y te estoy mirando tengo cuatro añitos tengo cuatro añitos y quiero que saludes a Simón mi compañerito del jardín que cumple que recién los saludantes a mí me parecía que era Simón pero estaba ahí como pensando está muy sí, entonces le mandamos un saludito de parte de Cielo qué lindo mirá Simón, tiene ya sus admiradores mira vos mira, quiere venir al programa Simón sí, tiene que venir muy cantores ahí está a ver Cielo, ella es Cielo sí sí qué lindo a ver más mensajes ey, qué lindo hola Sofía, te estamos viendo saludos a Luz que esta mañana es su cumpleaños número 3 mañana cumple 3 añitos muy lindo el programa mirá, en bicicleta qué lindo salió a dar una vueltita a usted que le gusta los deportes mire qué lindo, sale a andar en bici me imagino que sí, mirá, ahí está dentro de la casa Luz de la familia Herrera mírale los rulos ahí la reconocí bien feliz cumpleaños Luz ahí está ahí está esta me parece que es una amiguita no me diga ah sí, porque dice saludo para mi profe Johnny qué lindo entonces debe ser usted sí mi amiguita Pauli del Instituto Pestalozzi ahí de la primaria muy bien beso para Pauli que siempre ella con ella jugamos desde jardín y ahora está en primer grado ay no me diga y no falta nunca la escuela no falta nunca la escuela la mami es maestra del Instituto también un beso para la mami un beso para la señora Olga y creo que tenemos una más a ver mirá ¿quiénes son esos que están ahí? somos nosotros porque cuando estamos en pausa bueno miren pasan cosas esa quiero ver esa esa donde tiene el dedito a ver a ver me la trae mirá con tus amigos Sofí ay ellos vinieron temprano a la mañana a compartir conmigo Ramiro y Valentín trajeron su factura y se sentaron en primera fila a ver el programa así que un saludo a la mamá y a la ¿y pueden venir más chicos a ver el programa? ahí está el cámara maravilla seguro que sí me imagino que pueden venir ¿no Sofí? sí sí estamos preparando algo especial para esperarlos a todos para que puedan venir ahí está Angelito Noel acá nos divertimos se me escapó la foto de Pedrito sonriendo no lo van a creer estábamos practicando pero ya sonríe allá atrás se ve una guitarra hay una sorpresa me parece porque en el próximo bloque tenemos el invitado especial estoy ansioso por escucharlo así va a ser bueno antes de continuar quiero presentarles a nuestra superhéroe del día vio que todos los programas tenemos una superhéroe especial bueno ella es Ludmila Alba tiene 6 añitos Ludmila tuvo un accidente en un centro vecinal se le cayó un portón estuvo muy complicadita de salud la mamá me contó la mamá Viviana Verónica Alba me contó que unos policías le salvaron la vida y que en el hospital de la madre y el niño fue una atención excelente para todos así que primeros aplausos para el hospital de la madre y el niño que siempre están al cuidado de nuestros pequeños ahí continuamos ahí la vamos a ver a Ludmila la familia González la familia Almonacid la familia Alba ella es de la escuela tiene sus hermanitos Sofía Sergio Esteban Yamila todos colaboraron todos la acompañaron para que ella en su proceso de salud esté muchísimo mejor bueno Ludmila con su familia van a hacer una peña solidaria el día 9 de junio en el barrio San Vicente va a haber música folclórica y música para bailar Ludmila ya está mucho mejor le mandamos un beso grande porque dice que todos los días hace fisioterapia le gusta cantar le gusta bailar así que apenas se recupere la vamos a traer para que los conozca a todos la peña va a ser el 9 de julio en el barrio San Vicente y esto es lo que queríamos contar Facundo va a estar ahí colaborando nuestro invitado nuestro invitado qué lindo o sea vamos a escuchar acá un anticipo de lo que va a ser ese día ya así es somos unos privilegiados así que yo le quiero mandar un saludo a Ludmila a su mamá a su papá a sus hermanitos a toda la familia me contó la mamá muy contenta de que pasaron un difícil momento pero no estuvieron solos porque tanto la directora de la escuela los compañeros todos se pusieron a orar a confiar en Dios para que ella saliera prontito y ya están viendo los resultados así que un saludo para Ludmila muchísimas gracias por ser la heroína de este día y vamos ahora a una pausa puede estar nublado puede estar un poco raro pero el sol sale igual y el día vuelve a comenzar con el invitado especial bueno esta mañana tan fría pero no quiso estar ausente ya habíamos hablado de invitarlo para que esté con nosotros y la verdad que para mí es una alegría enorme porque es un pichoncito de un amigo que tengo de muchos años que cuando yo era pequeña fue uno de los que me acompañó así que bueno vino acompañado de su mami vino con papá así que vamos a ir al video presentación de Facu Hijo de María Fernanda y de Adrián tiene solo 11 años comenzó los 4 años debutando en la elección de la reina de los sauces la mayoría de los músicos de Río Janitos hoy lo acompañan en su trabajo tuvo la suerte hace unos años atrás de subir al escenario con Wally de Sabrosos donde su presentación se hizo viral y le dio un gran impulso a su carrera grabó en Córdoba y paralizó a toda la peatonal del lugar con su voz brindando un show abierto al público está grabando su primer disco junto a Brian uno de sus compañeros de Río Janitos y está grabando dos temas de su propia autoría es por esto y por muchas cosas más que por su gran talento por su voz y por su carisma hoy tenemos en los estudios de medios provincia a nuestro queridísimo amigo Facundo Rodríguez muy bien nos quedamos ahí viendo la foto de cuando era pequeñito con mamá con papá a los cuantos años comenzaste a cantar bueno comencé como decía ahí a los cuatro años bueno me fui inspirando por los alumnos de mi papá fue una experiencia muy linda claro porque papá es un gran músico riojano como les decía recién Adrián Rodríguez muchos lo conocen y bueno estaba segura que papá viste empezó con la guitarra bueno con los alumnos decís tenía muchos alumnos tiene muchos alumnos mirá y qué es lo que más te gusta cantar con qué empezaste digamos acercate empecé bueno la verdad no sé qué decir pero empecé cantando o sea el tema primero como puede decir como zambas así de antes ajá folclore ajá folclore y me fui haciendo más del folclore romántico melódico sí muchas cosas románticas canta Facu sí sí y bueno la verdad es una experiencia muy linda sí te gusta te gusta cantar la guitarra todavía no le haces ah sí más o menos sí va en camino muy bien y por ahí me contaron o vimos de lo que estuvimos armando que también haces canciones sí sí hasta ahora dos canciones dos canciones qué hermoso y cómo fue esa experiencia de decir bueno un día estamos con mi papá así jugando a Playstation y digo papi algún día qué raro que papá juega a la Play algo me hace acordar a los papás que juegan a la Play y ahí fue sí le digo hagamos un tema de algo y ahí nos fuimos dando las ideas del tema de la madre y bueno después el tema va al revés el tema primero fue el otro sí el cine estás aquí y de la madre el cine estás aquí no sé se me ocurrió que un chico que no se ocuparon era una mujer mira y de la mamá me regalás un pedacito de la canción que recién la estuvimos haciendo a ver madre que cuidas mis días mi andad desde tu vientre me uní en palpitar siempre a mi lado tuve tus manos siempre a tu lado estoy mamá y tu perfume en mí estará a donde vayas mi amor por ti vivirá y si una lágrima más dolota ante ti eres mi nostalgia tú mi reina tú tu cielo tu gurí ¡Qué hermoso! tú mi reina yo tu gurí yo tu cielo tu gurí ¡Ay! ¡Qué precioso! Bueno, ahí lo tenemos a papá en la guitarra que ya nos está acompañando ¿y cómo ves esta experiencia de grabar tu primer material discográfico? La verdad una experiencia muy, muy linda ¿Cuántos temas tiene el disco? 12 12 canciones 12 temas y dos son tuyas Sí ¿Todo fue grabado en la provincia de Córdoba? No gran parte fue grabado en el estudio de Sergio Galleguillo Acá Sí, acá en la casa de en el estudio Mira bueno, le mandamos un beso a Sergio Galleguillo Saludos Lo queremos mucho tiene que venir al programa porque tiene que cantarle a los chicos le encantan a los chicos y contame pero fueron a Córdoba grabando Sí, obvio Fuiste a la peatonal de Córdoba Nos recorrimos todos los lugares Qué hermoso Bueno, yo los seguía ahí un poco en las fotos que iban poniendo en las redes sociales como Adrián Rodríguez Facu tiene su página Sí, tiene su página tiene Facu Bueno, yo seguía la foto porque me mostraban ahí las peatonales Amo Córdoba Un beso para toda la gente de Córdoba Saludos para el Canto Torres Ahí está Canto Torres era un grupo que estaba en la peatonal y ellos nos facilitaron digamos el sonidito se diga Ah, mira Y bueno y fue algo muy lindo porque al final se paralizó toda la peatonal Qué hermoso Esa experiencia No hay anfiteatro más bello que una peatonal y pararse a cantar con la gente Me encanta Facu Bueno, cuando presentes tu disco papá nos tienen que decir Le vamos a regalar uno Bueno, pero te tenés que venir a cantar las canciones ahora me van a hacer un adelanto y cuando y cuando hagan la presentación bueno, vamos a ir a acompañarlos Ah, gracias Así que ahora no te robo más tiempo te invito al plato acá y para que nos regales tu primera canción Bueno, mientras Facu se prepara en esta mañana les voy a presentar a este pequeño gran valor de nuestra música folclórica acompañada de su papi Adrián Rodríguez Facundo Rodríguez No me salen las palabras para expresarte que te quiero No se pongo a explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y que no existiera como si se para todo y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama y como mirarte esos ojos que me dejan en enero cuando sé que no son míos y me muero el destino no nos quiere ver pasar y como decirte que no quiero que este amor sea pasajero que de pronto se dé un día y yo te espero el destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío si harán largos estos meses si no estás junto a mí y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste y te vi y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama y como mirarte esos ojos que me dejan en enero cuando sé que no son míos y me muero el destino no nos quiere ver pasar y como decirte que no quiero que este amor sea pasajero que de pronto se dé un día y yo te espero el destino no nos tiene que importar ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? que te hiciste el tiempo y te juro que no es el final del cuento y al final y al final sé que a mi lado vas a estar ¿Cómo mirarte? ¿Cómo mirarte? bueno Facu y a vos gracias a ustedes por venir así que bueno entonces van a estar en la peña el 9 listo ya está un artista más Facu contame me habías contado que tenías amigos en esto de la música si te haces de muchos amiguitos así comparten sí ahí está un ejemplo de Bautista le mandamos un beso al Bauti seguro que está mirando mira y te gusta compartir con ellos sí porque o sea estábamos un día en una peña ¿no? en una chaya no una chaya qué raro los riojaron a la chaya nos presentaron y bueno nos hicimos amigos ¿sabes Facu? que para mí lo más bello que te deja esto de la música el arte son los amigos porque después uno puede te apoyan en los momentos más difíciles aparte uno puede estar hoy cantando mañana en la televisión digamos y los amigos son esos que están entrañables así que siempre siempre así que le mandamos un beso a todos los amigos listo saludos a todos a mi maestra y bueno especialmente también a vos señor Valeria que es mi profe de música ay bonita señor Valeria contame ¿a qué escuela vas? a Caudillo Riajano 396 ah entonces le mandamos todos los chicos todos mis compañeros ¿a qué grado sería? sexto grado sexto grado mira así que le mandamos un beso a todos los chicos de la escuela turno tarde o sea que a la mañana vos haces la plancha docente para dos claro ¿quién no? seguro que es la mamá la que está despertada Facundo ah dice sí dice mamá bueno ahora ¿qué nos vas a cantar? el tema del disco de Corazón Ambriento el que cante con Wally Mercado ah para para no nos vayamos tan lejos porque tenemos un pequeño fragmento contanos cómo fue esto de cantar con Wally que le mandamos un beso a Wally también puede venir al programa cuando quiera ¿no? sí contame a ver bueno la experiencia de la verdad fue muy linda cuando me invitó a cantar el M&M el M&M el M&M sabroso sí la verdad como un primero sentía estaba paralizado no sabía qué hacer no fue ensayado nada o sea supuestamente como él es menor claro él me lo pudo acedentrar claro entonces era para que vea el espectáculo mira y de ahí en la nada cuando sube pasa y le pega así en la espalda y dice prepárate que ya sube ya te llamo y ya quedó helado sí pero comencé el tema fue fue algo increíble vale que nunca tampoco vi tanto tanta alegría en mi vida fue muy lindo cuando apenas comencé el tema ya me he besado es lo más bello cuando empieza uno a cantar y la gente acompaña con el aplauso uno le llena el corazón y estaba viendo las imágenes ahí estamos viendo algo ay cuando termino me canta el primer tema sí mira precioso la parte igual dice después cuando termino todo me lo llevo para Córdoba me lo llevo para Córdoba eso pero bueno una experiencia preciosa y después se hicieron amigos porque después los seguí viendo sí fuimos viajamos a Córdoba y bueno allá compartieron dos temas uno que es corazón hambriento y otro de Juan Gabriel así fue sí así lo escuché bueno Wally es riojano si bien vive allá y bueno tiene su corazoncito acá con los árbitros y es también hay que hay que saber agradecer uno siempre yo he sido muy agradecido cuando había todas las cosas él me le dio una mano muy grande allá porque él se encargó de digamos de esa grabación de la parte de esas grabaciones de unas voces que le faltaban porque gran parte grabó acá en Sergio y faltaban las voces de seis temas más la mezcla y la masterización así que él se encargó que hermoso la verdad nos dijo lloramos todos que corazón hermoso para acompañar a los pequeños artistas así que gracias y ahora se viene lo próximo se viene el video del tema porque él se quedó hecho vamos a hacer un videoclip que lindo que experiencias que experiencias hermosas así que bueno yo te deseo lo mejor de todo corazón espero que no sea la primera vez que nos vengas a visitar voy a esperar para la presentación del disco así que bueno decime con qué canción nos vamos a despedir Corazón Hambriento bueno entonces los dejo con mi amigo Facu síganlo en las redes sociales ahí va ahí está no demos todo por perdido aún no llegó la sangre al río imagina un final distinto a los demás seremos lo que siempre fuimos honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire si aún nos queda una razón si como a mí aún te queda ese dolor si no te vas de a un sitio en este corazón hambriento tengo una vida para amar si no te vas tengo tarde ese domingo en mil inviernos eternos si quieres pasa dentro muchos saludos para toda la gente que te viene de tu programa no demos todo por perdido mientras que de vida en un latido y un beso que nos salve y no antes ni si aún nos queda una razón si como a mí aún te queda ese dolor si no te vas si no te vas de a un sitio en este corazón hambriento yo tengo una vida para amar si no te vas tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos eternos para el mundo si no te vas para verte despertar y mirándose a la cara tú y yo tú y yo dejaremos la soledad con la llama de este incendio amor si no te vas de a un sitio en este corazón hambriento yo tengo una vida para amar si no te vas tengo atardecer domingo y mil inviernos eternos si quieres vas adentro oh oh muchas gracias por la invitación venga venga para acá muchísimas gracias a vos preciosas las canciones la verdad me he quedado enamorada así que bueno en el próximo bloque vamos a estar con el profe Johnny que ya trajo actividades físicas como les decía recién lo seguimos a Facu en las redes sociales y vamos a hacer el saludo final del programa mira dejame tú el micrófono acá nos vamos a ir en esta cámara señor director así mira vamos muy bien seguimos entonces en el programa de Sofi del 13 y en esta ocasión un segmento nuevo para este programa hermoso programa de Canal 13 vamos a tener nuestro segmento Picarines ¿de qué se trata? vamos en cada programa vamos a tener desafíos el desafío Picarines donde ustedes los más chiquitos van a tener que cumplir ciertos desafíos para que para para llevarse algunos premios también así que y para por supuesto por sobre todas las cosas para divertirse el desafío de hoy el desafío Picarines del día de hoy es el siguiente tenemos acá unas vallitas para poder saltarlas de un lado hacia el otro y tenemos una un poquito más alta para los chicos que pueden saltar una altura un poco mayor entonces en esta ocasión vamos a invitar a nuestros amiguitos que nos han venido a visitar en el programa del día de hoy muy bien vengan acá tenemos a Valentino y a Raminito si se animan ustedes a saltar a cumplir el desafío Picarines si se animan vos te animas primero empezamos con él esperen esperen vamos a empezar con Rami a ver tenemos que hacer cinco saltitos a ver preparado mirando a las cámaras si nos ve toda la familia como salta así ahí está listo preparados listo comienza el desafío uno dos eso tres cuatro uy casi se cae cinco muy bien excelente que bien como salta pero casi se nos cae la vallita no hay que tocar la valla te animas vale hacer diez saltitos si dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aplausos muy bien no tocó la vallita muy bien saben que vamos a invitar a todos los chicos que nos están viendo para que vengan a hacer su desafío picarines si acá en el estudio los que quieran participar lo pueden hacer acercándose acá a los estudios de canal 13 para participar del desafío los chicos lo hicieron super pero super super bien excelente muy bien chicos pero saben que hay más desafíos y ahora se viene el mundial de fútbol les gusta jugar a la pelota ustedes si les gusta vamos a ver entonces el mundial pero hay desafíos para el mundial desafíos con pelotas de fútbol se van a animar a hacerlo y ustedes chicos se van a animar en toda la provincia los que quieran participar lo pueden venir a hacer acá en los estudios si muchas gracias chicos choque esos cinco que fuerza que tiene muy bien puño y puño muchas gracias a ver Sofi estará por ahí Sofi a ver a ver a ver eh Sofi mira está haciendo zig zag no como es ay me encantó y yo puedo saltar como hago rami no Sofi no no voy a poder no pero con esos zapatos te vas a golpear lo hiciste re bien choque los cinco dame la mano mirá ahí está choque los cinco rami muy bien muy bien estaba contento porque iba a salir en la tele a ver cuidado muy bien se quedó fascinado con el desafío muy bien cuénteme profe Johnny me contaron que esto podemos hacer en los cumpleaños infantiles pero por supuesto ¿por qué? porque picarines animaciones infantiles ¿sí? está justamente para divertir a todos los pequeños de nuestra provincia ¿cómo lo pueden hacer? contactándote acá los números que aparecen acá abajo de la pantalla ¿sí? 44 44 2 10 exactamente ¿y es usted el que va profe? el profe Johnny está jugando con todos los chicos de la provincia los que quieran que su cumpleaños sea una verdadera fiesta y la pasamos bien y nos divertimos contamos con servicios de inflables de sonido para que los chicos se diviertan y la pasen bien y juegos como este saltar la valla cruzar los conitos pasar por debajo de un puente un montón de juegos hermosos para que los chicos tengan su cumpleaños y la puedan pasar súper pero súper pero súper bien entonces que no se olviden picarines animaciones infantiles animaciones infantiles pueden buscarnos en facebook ¿sí? y pueden contactarnos ahí al número que aparece en la pantalla genial lo felicito espero que vaya todos los cumpleaños no se coman las tortas oh pero es lo más rico no va a poder saltar después ah sí pero si hago actividad física puedo comer y hacer actividad física para mantener un cuerpo saludable ahí está bueno profe Johnny ¿qué estará pasando en las redes sociales? porque el próximo programa el premio es una torta tanto que hablamos de la torta un beso a Marci que nos regaló una torta para el próximo programa así que a los que estén por cumplir a año o simplemente se quieren juntar en casa a comer una rica torta vamos a ver las tortas que hace Marci así que tenés que poner me gusta a la página y compartir la foto que ya hemos largado a ver si está por ahí Marci Marci a ver si está por ahí los tres últimos números del documento también sí y reiteramos a los ganadores del programa anterior que se contacten con nosotros para buscar sus regalos exactamente de librería R y R y seguramente vamos a tener un montón de regalos más porque esto de regalarle cosas a los chicos es hermoso así que a todos los que quieran participar en nuestro programa se comunican con nosotros ahí está la foto ahí está la foto en las redes sociales algo así como bailando en las manitas mire la torta que rica marci dulces chocolate frutilla de paso le mando un saludo grande a mi amigo Juampi y a su papi Cristian que le encantan los chocolates así que ponga ahí me gusta a ver que más llegaron el whatsapp llegaron mensajes Sofi llegaron mensajes llegaron mensajes dice buen día Sofi te estamos mirando en camita con mamá porque está muy frío y está lloviznando dice está mía Rocío que le mando un beso y a Juampi mirá que hermoso una carita de dormida me parece que tienes a ver seguimos a ver Pauli Pauli mira a ver nos veo por el soja dice soy Pauli saludame me dormí está mirando el programa cumplo dos meses dice recién me duermo un beso para Pauli que debe estar con Lucio sí me parece que debe estar con Lucio a ver que sigue por ahí hola Sofi muy bueno tu programa nos encanta que nos visites en el merendero Holguita del barrio agrario bueno vamos a ir al merendero hacen unos riquísimos mate cocido con pancito así que vamos a ir por ahí a ver estos bailarines hay otras fotos por ahí mirá mirá hablando de bailarines acá vamos a ver otros bailarines muy bien hola Sofi estos son mis nietos Jocelyn Dilan Isaías y Rodrigo mira esa camiseta de boca ahí está de boca mira con machirano se sacaron una foto mira que lindo muy bien a ver que más tenemos a ver si hay otras imágenes mirá bailando bailando que lindo los chicos mira como bailan las chicas las tenemos que traer a todos los que quieran venir nos escriben al programa ay mira que lindo bueno si no llegamos con los mensajes para el día de hoy porque se nos está acabando el programa el próximo programa yo les voy a contestar personalmente y el próximo programa vamos a pasar todas las fotos así que estén atentos hay una amiga también una amiguita jazmín me parece que es jazmín saluda hola profe mirá esa chocolatada ahí que rico muy bien ay que hermoso abanderados y escoltas a ver mis pequeños cumple de la rioja que lindo muy bien ahí está mirá caracterizado de Ramírez de Velasco así es que lindo che los chicos participando a ver que más tenemos por ahí en la semana de mayo dice hola Sofi los felicito por el programa y quería mandar saludos a Mari Ángeles Magalí que son mis ahijados dice te cuento que hace poco fue el cumple de Mari y el profe estuvo ay usted estuvo en el cumpleaños cariño soy Alejandra y les dejo mi foto ¿vieron? el profe se pasa en los cumpleaños eso sí escondan las tortas no no yo como toda la torta que nos atendieron muy bien en el cumple muchas gracias a la familia a ver todos para Johnny hola chicos por favor quiero mandar un cariño para el profe Johnny soy la mamá de Bruno su ex alumno de gimnasia del Poli de Varga mira que lindo un saludo grande para Bruno una alegría también verlos a ustedes también que pueden estar contactándose con el programa a Simón que cumple años mira el desayuno todo súper a Simón que cumplió años feliz cumple 4 añitos para Simón y debe estar festejando con Mateo con Jazmín mira excelente buenísimo felicitaciones por el programa saludos de parte de Santi Santi y Luis los tengo en mi corazón los quiero mucho gracias por estar acompañando y tenemos un montón de mensajitos más a ver quién está ahí mira un jugador de la selección argentina que lindo son unos genios mira que grande tenemos el nuevo número 9 de la selección el número 11 dice ahí atentando contra la selección muy bien alejando 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 a la selección argentina que grande mi mamá dice nutricionista cuando gusten puede dar una charla de alimentación para niños ahí lo va a tener sonando a usted con el tema de las tortas bueno le vamos a decir a la mamá que venga ahí está saludando a Simón en su cumpleaños la tía Meli Isaías Lulú y el próximo bebé ahí estamos que lindo un saludo grande un saludo grande y seguimos con los mensajitos no nos podemos ir dígale al señor director que no nos vamos no nos vamos nada basta que no leamos todos los mensajitos claro el jardín número 13 Sofi felicito por el programa hermoso ay mira la cantidad de mensajes que lindo saludos a Simón les prometemos que el próximo sábado vamos a pasar todo lo que nos está quedando nos está quedando fuimos al jardín a Lunay en el barrio de Lunay al jardín de San Pío nos va a quedar ese material precioso pero vamos a estar compartiendo con todos ustedes y estamos llegando al final de nuestro programa muy felices muy contentos contentos por el programa de hoy por un programa más yo quiero saludar a todos mis amiguitos a las chicas de Lequafer que me que me lukearon un poco oh que lindo si a sus pequeñitos así que bueno quiero mandar un saludo grande y estamos en una semana especial porque sabe que día es hoy algún día especial hoy es el día del bombero un aplauso para los bomberos los bomberos que lindo ellos son los héroes que cuando tenemos un apuro no solamente con el fuego vienen a acompañarnos y los bomberos voluntarios de La Rioja de la provincia de La Rioja estuvimos con ellos y nos mostraron como hacen su trabajo a ver primeros golos de La Rioja de la provincia de La Rioja de La Rioja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.